bueno aquí estamos entrando al pueblo de Zacapa, aquí mano derecha se va al pueblo también y éste también se va directamente al centro, vamos a entrar por acá porque lo hemos conocido muy bien, vamos a ir mostrando vemos un firulais, uy miren peligroso lo que está haciendo allá al fondo atrás se mira el pico del cerro volcán, cerro cargamón y ve a este chico ya cargado de la pulpería de municiones, insumos van varios niños para el perfil, hoy es 15 de septiembre esta calle va directamente al parque, allá vemos el estrado y unos niños que van ahí con su mamá, ya lo vamos a demostrar bueno aquí me voy acercando pero me llamó la atención estos adornos que tienen aquí en esta casa, primera vez que puedo apreciar algo así qué bonito los napoleones acá y esta es la calle por donde he estado bajando, voy acercándome más y más aquí al parque bueno este municipio como les había dicho está acá en Santa Bárbara en la parte sur y tiene muchos municipios vecinos como ser Santa Cruz de Yohoa tenemos al municipio de Jesús de Otoro incluso, bueno aquí vemos el estrado vemos unos ciclistas allá al fondo que van a desfilar o competir será aquí vemos el palacio municipal aquí vemos el templo católico aquí vemos van a competir o van a qué? van a y andar van a y andar y de donde son ustedes? unos de Seiba, Santa Bárbara nosotros somos de la Seiba que bien, mucho gusto la ciudad de la gente más amable bueno es lo que decimos que le dio por venir acá Javi? bueno somos amigos con él entonces nos invitó somos del mismo grupo allá en la Seiba él pertenece al grupo en la Seiba y todos son de la Seiba? no, ellos son de Santa Bárbara y solo él somos de la Seiba y por qué escogieron acá esa capa? bueno los amigos nos tienen por paisaje vamos a ir a un lugar ahí bonito vamos a ir allá a que lugares van a ir? a Aguasarca creo que vamos a ir por ahí vamos a bajar vos que encontraré Mario como es la donde vamos a bajar? a Aguasarca pero vamos a subir arriba si ya vamos a subir por allá el Mobote y conocen la cascada Cángel? conocen? han ido por ahí? no a Cángel son los aguas hermanes y el canal de Aguasarca al río Cángel yo quiero ir que hoy no conozco y se los recomiendo porque bueno mucho gusto igual igual soy del canal Catracho 5 estrellas en YouTube para que se suscriban ahí aquí vemos este grupo pues de amigos compatriotas que andan disfrutando acá de este municipio y sus bellezas naturales y acá vemos los alumnos ya preparándose para comenzar a hola, como estan? bien de que colegio? de que curso son? del Brígido de cual? el Brígido ah el Brígido es el que esta enfrente? si ah que bueno y de que curso son? séptimo séptimo ah ya son del cuadro de honor o quien? quien es el mejor alumno? ninguno de todos esos ninguno? jaja ah pero vos sos entonces jaja jaja ah pues vamos a ver aquí estos muchachos que están emocionados para para el desfile aquí vemos aquí vemos están paseando imagino que son personas de la municipalidad nucleados este es el edificio del perdón del del colegio este es el centro histórico este es el parque central aquí les voy a mostrar un poco aquí tiene un estrado techado allá atrás está un negocio de surtidor a la confianza y el segundo piso sombrero Zacapa es muy bonito ayer estuvimos por ahí es como una cafetería bonita muy interesante como la tienen adornada hola buenos días muy amigables aquí las personas de Zacapa aquí vemos el centro del pueblo aquí vemos algunas bancas para que las personas aquí salió una señora un poquito un lenguaje un poco raro aquí vemos estas máquinas para hacer ejercicio aquí hay juegos para niños les estaba comentando que este municipio fue creado allá como por 1780 vinieron gente de de la zona de de Guatemala de Zacapa que es una ciudad muy grande allá allá en Guatemala y ellos les pareció interesante acá este lugar y lo llamaron así porque tiene un significado en español como llamarse entre ríos tiene realmente que muchos atractivos naturales hay unas aguas termales tiene muchos ríos realmente el río Zacapa el río Cángel también está el río Jaitique y el río Unúa que realmente es el río más caudaloso de Honduras que atraviesa este municipio aquí estamos pasando por la orilla del parque ahí vemos el busto de una persona imagino que debe ser algún maestro pero no sé realmente no tiene nombre ahí aquí vemos los locales de comida vamos a dar un recorrido por esta zona de este edificio interesante lo han restaurado aquí la entrada del restaurante donde estuvimos ayer sombrero Zacapa se los recomiendo aquí el edificio del registro hay una pastelería estoy acá en medio de la calle prácticamente una de las principales intersecciones de Zacapa esta calle es la que va hacia las aguas termales ahí vemos algunos jóvenes hay mucha proliferación de de motos acá mucha circulación aquí podemos ver motos por todos lados ahí va una familia con niños para para el desfile vamos a seguir viendo acá el pueblo negocios de taquería mexicana allá vemos al fondo un pequeño una calle y con un árbol bastante frondoso arriba este es un pequeño boulevard aquí en el centro de Zacapa y ahí vemos un enorme árbol en medio de la calle y un tuc tuc locales comerciales una pequeña plaza pues se les seguía comentando de que hay información el cerro cargamón el volcán inactivo se han estado haciendo estudios geotérmicos científicos el año pasado nos comentaron de que vinieron unas personas que estuvieron como tres meses desde costa rica imagino que eran geólogos y que vinieron a hacer investigaciones aquí tenemos otra calle para ver si se podía producir energía geotérmica en este municipio porque hay muchos nacimientos de agua geotermal entonces andaban realizando dicha investigación y a ver que resultados podían obtenerlo para poder implementarlo aquí en Honduras ya se han colocado o se ha implementado pues sistemas de ese tipo en la unión COPAN si no más tengo entendido se ha realizado ese tipo de de investigaciones y ya se está realizando pues la explotación geotérmica así que realmente que este municipio yo en caso personal es uno de mis preferidos de visitarlo y disfrutar todas sus bellezas el potencial que tiene pues tiene mucho mucho que mostrar realmente bueno hasta aquí llego con este vídeo pues si le gustó pues marcan ahí que le gustó lo comparten se suscriben al canal marcan la campanita de que le lleguen las notificaciones cada vez que hagamos un nuevo vídeo y nos seguimos viendo en un próximo hasta luego chau chau